Hombre, qué calor anda haciendo en Valledupar, tormentico, en su tierra, papá. Oiga, aquí es mi tierra, exactamente de esta calle donde yo jugaba, mi compadre, a patapelar, mi compadre. Me subí al palo de mango, a coger mango, y eso era una sabrosura total, birbanito querido. Aquí en Valledupar, compadre. Pero si estamos en el valle, estamos en Valledupar, hay que buscar la casa de los maestros, de los cafos, de los duros del género. Al que usted quiera, se lo tengo, mi compadre. ¿Quién quiere? ¿A quién quiere usted en estos momentos? Tal si nos vamos para la casa de don Miguelito Morales, que es un personajazo, ¿ah? Miguelito, ese es padrino mío, por supuesto. Hombre, por ahí, cerquita, hombre. Pero, cerquita, mi compadre, es más, mire, gira a la derecha. ¡Ay! Por arte de magia. ¡Maestro! Maestro, ¿cómo vamos, hombre? ¿Qué tal, maestrico, ah? Hermano, muy bien, gracias a Dios, pues, no esperaba esta sorpresa, pero como ustedes viven en la calle siempre. De calle en calle, pues, me encontraron aquí en la calle porque salí de sorpresa, pero me agrada estar acá. Oiga, maestro, gracias, encontramos la casa de hombre por arte de magia. El Tormento empezó a preguntar por Toballopar dónde queda la casa de Miguelito Morales y hemos llegado. ¿Nos invita a pasar a la casa, maestro? No, claro, sí, pero le tienen que pagar. Maestro, fíjennos, fíjennos, que de aquí le pagamos, así sea con Chivo, con alguna cuestión, maestro. Claro que sí, maestro, sigamos, claro que sí. Enseñanos nuestra, la casa del gran maestro Miguel Morales. Hombre, qué maravilla, vamos entrando, haciendo entrada triunfal, mi compadre, a la casa del maestro Miguel Morales, mi padrino. Hay que preguntarle cosas importantes, como está solo, está doña Nevis, ¿podemos hablar tranquilamente o qué? Bueno, podemos hablar tranquilamente, sí, de novia, lo que ustedes quieran, claro, sí. Por ella no hay problema. Nevis no escucha, está allá arriba. Pero esa es la propia Sirena Encantada, canción que nunca va a pasar. Estamos ahorita hablando con el maestro, hombre. Esta canción nunca va a pasar de generación en generación. Hemos visto jóvenes, niños, llorando y cantando esta canción. Nunca pasa de moda. Y yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. Oye, tormento hace buena voz. Pero, pero, mira, lo más bonito es cuando yo llego a esos conciertos de dos mil, tres mil, veinte mil, cuarenta mil personas, jóvenes de diecisiete, dieciocho, veinte años cantando estas canciones. Yo creo que es algo que es un catálogo que no pasa de moda. Yo siempre vengo diciéndolo, Miguel Morales es como el chavo del ocho, va de generación en generación. Totalmente. Pues como estamos aquí en la casa de don Miguel Morales, el gran maestro, estamos en la intimidad. Así es. Hay que preguntar sobre la intimidad, tormento. ¡Opo, uh! Sí, señor, vamos a meternos un poco más en la vida de Miguelito Morales, por eso yo le invito a que nos sentemos, venga. Maestro, pero cuéntanos exactamente un poco esa bonita relación con la señora Nevis, con mi comadre. ¿Cuánto tiempo lleva para que todos los callejeros de corazón estén enterados? Te cuento que el primero de octubre cumplimos cuarenta años de casado, de comprensión, de tolerancia, porque es que en el hogar hay que tener mucha tolerancia, comunicación, respeto, amor. ¿Por qué? Como todo, ser humano, pues, comete errores, ¿no? Pero yo creo que la felicidad que he tenido en mi hogar es lo que nos ha mantenido. Inclusive Nevis ahora me está diciendo, hijo, el primero de octubre cumplimos cuarenta años de casado. Y a mí, ¿qué quieres? Quiero volverme a casar contigo. ¡Otra vez con esto, mamá! ¡Uepa! Hay que hablar también de Tormento, maestro, de sus hijos, de los K Morales. ¿Cómo están ellos? Bueno, te cuento muy bien. Los K Morales en este momento están en un proceso. Acaban de lanzar dos AM, un anticipo que está sonando muy bien. El video está rodando muy bien. Yo creo que lo más importante es que la dinastía continúa. Y ya estamos terminando la producción de ellos y la producción mía. Hay K Morales para adelante, Miguel Morales para adelante. Y de verdad, pues, estamos muy contentos de tener esta dinastía que avanza. Y eso nos encanta y nos gusta. Resulta, Tormentico, le cuento algo. Hay una incidencia que me acabo de buscar por ahí. Me contó el maestro. Resulta que ha tenido muchos acordeoneros toda la vida, ¿no? Y ahora quiero volver a sacar un álbum con todos esos acordeoneros que han pasado por su carrera musical. Sí, ya lanzamos la primera canción como abreboca de esta producción musical que realmente estamos haciendo con Víctor Rey Reyes, Omar Geles, Gabriel Chiche Maestre, Marcos Bedoya, Juan José Granado y otros invitados que realmente, pues, también tuve esa oportunidad de invitar a Wendy Corzo, a una muchacha acordeonera para que participara en esta producción. Y de verdad, contento porque sé que es una producción muy contundente y elegante como lo que ha hecho Miguel Morales. Esa producción, maestro, pues, por ahí observé videos con Omar Geles también, pues, era como prácticamente el reencuentro después de casi 27 años, si no me falla la memoria, en que se habían separado, pues, como tal de Los Diablitos y volvieron, pues, a reencontrarse. ¿Para cuándo se tiene previsto este bonito lanzamiento, maestro? Bueno, estamos programándolo para el 28 de octubre, para que el Día de las Brujitas se gocen ya esta producción musical de Miguel Morales y sus amigos. Oiga, maestro, yo creo que esta pregunta yo ya me la sé, me sé la respuesta, pero hay que preguntarle esto como si lo preguntamos a todos los callenateros de corazón. ¿Cuál es el vallenato de su vida? Ese que nunca, nunca voy a olvidar. El del Minumbre de Oro. ¿Cuál sería? ¿Una canción? Ay, cómo nos duele, tarara, cuando sabemos que el ser amado nos quiere. Una canción con la que yo comencé a llevar ese romanticismo en mi corazón, enamorarme del vallenato romántico. Yo creo que fue una de las escuelas a la cual yo aprendí a vocalizar, a sentir las canciones, porque eso fue lo que plasmó Rafael Horóscopo en su canto. Ese vallenato, esa canción que usted dice, hombre, sí que me costó grabar porque no me aprendía la letra, era súper difícil, no alcanzaba a llegar, se me olvidaba. O también ese vallenato que usted diga, este fue y lo cogí rapidito porque me llegó al corazón y me acordé de una situación que me pasó. Bueno, la canción que me dio Lidia para grabar así que, o sea que, ay, siempre, va atrás, va, el adiós humana. Pero la canción más fácil es que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad. Oiga, aquí con alegría, con entusiasmo, el maestro siempre está más pegado, pasan los años y está más pegado que mancha el plátano. Como tiene que ser, siempre ahí con la calidad certificada intacta. Pero queremos, maestro, que nos haga ahorita, yo le voy a proponer hacer un baile, mi compadre maestro. Señoras y señores, hemos llegado al momento y súbele a la música, por favor, porque el maestro lo pidió y aquí lo tenemos. Velo, en la parte derecha Miguel Morales y en la esquina izquierda, Tu Tormento y arranca Tormento Vallenato. ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Opo! ¡Eso! ¡Opo! Oiga, maestro, ya para terminar, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, en su intimidad y la invitación a todos esos callejeros de corazón a que escuchen su música. Ah, no, a todos esos callejeros de corazón, mi cariño para ustedes, mis seguidores, los quiero mucho. A ustedes, muchachos, gracias por visitar mi hogar, a Colombia y el mundo, mi corazón es de ustedes. Yo soy La Voz.